El día de muertos es una tradición mexicana que honra a los difuntos, se pone una ofrenda a los seres queridos de cada persona que murieron, con la intención de dialogar una vez más con ellos, esa tradición se encuentra inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad, algunos de los elementos imprescindibles son, sal y mantel blanco, el color representa la pureza, además la sal es el elemento principal de purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y el de los muertos, agua, además de ser un elemento que simboliza pureza, mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido, velas y veladoras, la flama que emiten tanto las velas como las veladoras simbolizan la guía para que los muertos encuentren el regreso de su antiguo hogar, calaveritas, ya sean de azúcar o chocolate, éstas representan la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas, hacen alusión a esa tradición prehispánica, copal e incienso, fragancia de reverencia, éstos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro, flores, adoran y aromanticen el lugar durante la estancia del ánima, el cempasúchil es el símbolo de la festividad, nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el sol, razón por la que lo utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos, la tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares, pan de muerto elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron, papel picado, este elemento no sólo le da color y alegría a la ofrenda sino que representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda, comida, la comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda, se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra poner su comida y bebida favorita, retrato, la fotografía del ser querido quiere decir que ella o él serán quienes visitarán la ofrenda, fruta, representa la abundancia de la naturaleza, algunas de las frutas tradicionales son los tejocotes, las mandarinas, naranjas, jicamas, manzanas y caña de azúcar. Rodolfo Guzmán Huerta, el nombre detrás de El Santo, nació en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917, se mudó a la Ciudad de México siendo un niño, con una marcada facilidad hacia el deporte, tuvo que practicar primero béisbol y fútbol americano para encontrar en el Jiu Jitsu su verdadera vocación, la lucha, así fue como en 1942 El Santo empezó a figurar en los carteles de lucha libre, el género de luchadores que concordó con el auge del cine mexicano, se dio en 1952 y aunque El Santo no fuera el primer luchador en protagonizar una película, fue este que logró colocar a esta subcategoría en el gusto popular, a la postre, El Santo participaría en más de 60 películas. Carlos Monsiváis definió a El Santo como el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, en un país carente de ídolos reales que buscaban héroes en las dos pantallas, la chiquele grande, detrás del radio y arriba de los cuadriláteros, uno de los que más ha perdurado en la cultura nacional ha sido El Santo, lo celebramos a dos o tres caídas y el límite de tiempo ¿Quién es papá? Nadie lo sabe, nadie lo sabrá nunca, pero en esta época, en que la maldad de los hombres busca su propia destrucción, él estará siempre al servicio del bien y la justicia. Gracias por ver el video.